¿Qué tal amigos de Okidoki? Nos encontramos desde el Auditorio Municipal en el Festival Infantil. Ya lo saben, 21, 22 de abril, aquí estuvimos presentes y me encuentro... A lo mejor lo ven así físicamente, no lo conocen. A lo mejor digo el nombre Hugo Núñez, algunos lo pudieran llegar a conocer, pero si empezamos a hablar de esta manera, a lo mejor lo pueden identificar. ¿Qué amigos de Okidoki? Los saluda Nelson desde Springfield. Ayúdenme a darle una golpiza a Bart, a mí se me hace que es marica. Esa risita te la quería pedir, oye, qué genial clásico en Nelson, en uno de tus personajes. Así es, gracias mi querido amigo Flacolín, gracias a todos los amigos de Okidoki. Y bueno, yo soy Hugo Núñez, actor de doblaje, que entre otras cosas da voz a Nelson en Los Simpsons, desde la temporada número 17 a la fecha, en la 23, que ya vamos. Y bueno, vengo al Festival Infantil esta vez como conductor, como maestro de ceremonias, como presentador de todos estos grandes artistas. ¿Qué otros trabajos de doblaje has realizado? Yo estoy en la animación japonesa de Death Note, soy L, el detective más importante del mundo, en Caótic, una serie infantil, soy Peyton, en Los Super 11, una serie japonesa de fútbol, soy Sombra, Sakuma y Desarm, trabajo en La Ley y el Orden, trabajo en Bones, en 24, no sé, muchas novelas brasileñas, novelas coreanas, tengo la oportunidad desde hace 10 años de dar voz a distintos personajes. Bien, chambiador nuestro amigo Hugo Núñez, mira, este, ¿a quién lo quedó que no somos envidiosos? Te voy a decir por qué, porque nos gusta que la gente esté innovando y más los compañeros payasos, para que avientes tu golecito a aquellos compañeros payasos que quieran un spot, o quieran anunciarse, o quieran tener la voz de Nelson, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, muchísimas gracias Flaco por esta oportunidad que me ofreces, mi número telefónico en la Ciudad de México es el 55 38 98 7452, o también me encuentras en el correo electrónico, o llama, con Y, o llama, guión bajo verde, arroba hotmail.com, o llama, guión bajo verde, arroba hotmail.com, ahí estoy a las órdenes, no sólo de nuestros amigos payasos, sino de cualquier persona que quiera, contratan también mis servicios como locutor, ahí estoy a las órdenes, maestro de ceremonias, conduciendo cualquier tipo de eventos, y bueno, también para divertirnos y pasar un buen rato, podemos también quedar en algo para conducir un evento o algo por el estilo. Abrancito, no sé si nos puedes reforzar ahí en cabina, por favor, lo que es la información de nuestro amigo Hugo Núñez, con una cintilla para la gente que no alcanzó a anotar, ahora sí que esta información que nos está brindando, para que lo contacten, excelente calidad en su trabajo. Hugo Núñez, yo siempre he tenido esta curiosidad para la gente que se dedica al doblaje, ¿qué sientes tú? Que a lo mejor la gente no te reconozca así en persona, vaya, pero sí reconozca la calidad de trabajo que tengas con tus voces, y que no te pueden decir en la calle, mira, él es el que hace la voz de Nelson. Es una parte lindísima, creo que tanto tu labor como payaso, como entretenedor, como la mía tienen mucho eso, debajo del maquillaje, la nariz y la peluca, hay una persona que tiene un rostro humano, aquí mismo también los personajes a los que doblamos tienen una, las personas que damos voz somos gente común y corriente, que podemos andar en la calle teniendo una vida normal. A veces es como ser superhéroes, llevamos una doble identidad, y nadie se imaginaría, por ejemplo, que en el camión, que en la fila del súper, están Flacolín, tal vez, el payasito de la tele, Hugo Núñez, la voz de Nelson. Para mí es muy divertido, por ejemplo, ir en la calle y que en algún puesto de películas estén viendo Los Simpsons o alguno de mis trabajos, y pasar y ver la reacción de la gente, cómo se ríe de Nelson, y decir por dentro, ese soy yo. Es muy lindo, es muy divertido, desde luego sí a veces llega a ser un poco triste, que no se nos reconozca, sobre todo en México, donde hacemos el mejor doblaje del mundo, que no se nos reconozca como a otros compañeros que vienen de otras disciplinas, como la televisión, que cuando hacen doblaje, bueno, todas las luces sobre ellos, todos los reflectores sobre ellos, pero no nos conflictúa mucho. Afortunadamente es un trabajo que hacemos con amor, y a muchos nos gusta el anonimato. Además, estos eventos donde participamos también son para eso, las convenciones de cómics, los festivales infantiles donde nos invitan, para que la gente nos conozca, sepa un poquito de nuestra trayectoria, y sobre todo nos apapache y nos dé su cariño. El capítulo que a mí me más me gustó de tu personaje Nelson, es cuando realizan la serie de cortometrajes, donde vimos la otra contraparte de tu personaje, a ti en lo particular, ¿cuál es el capítulo que más te gusta de tu personaje en Los Simpsons? Coincidimos, mi querido Flacolín, la única vez que he llorado doblando a Nelson, sobre todo cuando dice aquella frase de, a veces me gusta ir a llorar al océano, porque solo ahí mis lágrimas se ven pequeñas. Es un capítulo muy crudo en el que conocemos un poquito de la vida real de este personaje. Fíjate que también, afortunadamente, este personaje me ha permitido visitar algunas escuelas primarias, donde doy pláticas en contra del bullying, en contra de la discriminación a los niños, en contra de que los niños mayores o los niños más fuertes molesten a los pequeñines. Entonces, es irónico porque mi personaje lo hace, eso es lo divertido de Nelson, pero si analizáramos un poquito de la historia de Nelson y sepamos que su mamá es alcohólica, que su papá lo abandona, que Nelson a veces duerme en las calles, creo que entenderíamos más a los niños que practican el bullying, y este personaje me ha dado la oportunidad de entender esa parte de los niños problema. Siempre se atiende al niño que es victimizado del bullying, y pocas veces al niño que lo realiza, y yo creo que debería de ser una atención para los dos, y este personaje, y este capítulo en particular que me mencionas, me abrió los ojos de algo importantísimo, ayudar a los niños que vienen de familias separadas, que vienen de familias disgregadas. Muchas gracias Hugo Núñez, algo que deseas agregar para el público de Okidoki. No, pues desde luego invitarlos a que sigan sintonizando su programa favorito Okidoki, en compañía de mi amigo Flacolín, acabo de disfrutar su espectáculo, yo no paré de reír la hora que dura su espectáculo, gracias Flacolín por permitirnos la oportunidad de disfrutar tu trabajo, y gracias a ustedes amigos por sintonizarnos. Y recuerden que no importa donde se esconda el Bart Simpson, le voy a dar una golpiza. ¡Ay, nos olemos! Continuamos con más de Okidoki, seguimos aquí en Festival Infantil. ¡Continuamos!